Tutti frutti Es la segunda vez que pasa algo similar con Fonso en el campeonato ¿Te acordás? Fue contra Rampla y Julio Sí, no, contra Rampla y Julio la roja, ¿no? Lo expulsan en el final del primer tiempo Y eso lo obliga también a ir a la zona variante Lo que termina también, dando que Hernández termine entrando a ese partido Era eso, era eso Recordaba este cambio que se había dado en el campeonato En cierto momento De antes Hernández ingresando a la mitad de un partido Lo hizo muy bien en aquel día Frente a Rampla y Julio cuando le tocó ingresar En este caso, bueno, reitero por una lesión No por la expulsión como bien apuntaba Rayoto Balón que cruza la mitad del campo de juego Intenta pelear por arriba el equipo celeste con Fragundo Brignone Termina llegando Nicolini Nicolini cambia sobre el costado derecho Revienta la pelota Alejandro Villoldo A correr por parte de Agustín Marambo Arán tocó para el medio Le quedó Federico Andrade, el remate en arco ¡Gol! ¡Gol! De la vista Federico Andrade Apareció la primera oportunidad largo que lo mandaron a correr Inicio del segundo tiempo para quedar mano a mano Con el recién ingresado antes de Hernández Y definir contra el palo derecho Y el equipo de Daniel Anúñez sigue enloqueciendo a su gente De su llegada, por ahora 9 de 9 Puntaje perfecto con un Andrade que ha repuntado otra vez Y vuelve a ser el Federico del gol El papal está ganando Bellavisto Roseros Oriental de La Paz en 5 minutos El papal de la mano de Danielo Enloquece a todos porque de a poco de a poco Se va prendiendo en los de arriba Ganó Bellavisto Roseros Y por primera vez en el partido Con una pelota larga Encuentra un espacio en la última línea oriental de La Paz El que ataca el hueco Sobre el sector izquierdo Es Agustín Barán Que de primera Sin controlar Termina conectando esa pelota Para darse la entrada Y cuando queda mano a mano El número 11 No duda Defina hacia el medio Termina cambiándose la de palo A Antonio Hernández Que recién había entrado Y en la primera Que tiene en el segundo Bellavista Termina concretando Mandándola al fondo de la red Y dice que de arranque El papal le gana Un 0 oriental de La Paz Sport 890 más Mucho más Y el centro Por parte del equipo celeste Ahora que subirá al cielo Cairá sobre el punto penal Lo va a buscar por arriba oriental Veremos en definitiva Que es lo que sucede Si encuentra un posible cabezazo Por parte de Matías Silvira Si encuentra un posible cabezazo Por Gianfranco Trazante Va a venir el centro Finalmente Trazante Queda como último hombre No suben esta Las posibilidades entonces Pasan por Silvira Y pasan también Por Del Río Meten el centro al área Sobre el segundo palo No pasa por nadie Porque le pegaron tan mal Que nace la contra Por parte del equipo de Bellavista Que si la hacen bien Son tres contra dos Y corre Digo Sena Y Sena tocó a Salmé Y está el segundo Y está el segundo Y parecíritelo Porque está el segundo Está el segundo ¡Gol! 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 De Bellavista Lo casconto Aceleró Pasó de 0 a 100 Como si fuera Fórmula 1 Terminó dejando Por el camino El arquero De Fierre Contra la red El lateral El lateral Que con Danielo Se ha convertido En goleador Segundo tanto Consecutivo Para el hombre De Bellavista Segundo papá En el partido Que sigue sacando Chapa En el campeonato Se empieza a vestir Otra vez El equipo de Brasazzi Con sus viejas ropas Papá Con esa vieja ropa De gloria Que lo supo acular En el fútbol uruguayo Este Bellavista Está ganando 2 a 0 Este Bellavista Que tiene algo especial Que Danielo Núñez Que lo enloquece A todos Está ganando Bellavista Bellavista 2 orientado En la pasero Bellavista De a poco Se viste Otra vez Con viejas ropas Papá En el fútbol uruguayo Contra golpe Perfecto Y acompañado Por el árbitro Santiago Mota Que por derecha Nace la jugada De Bellavista Que es Diego Sena El que la tira larga Arranca a correr Y ve que no hay nadie Y cuando no hay nadie Y lo salen a cortar Desde oriental Termina tocando al medio Y por el medio Parece habilitado El lateral derecho Ese que en el primer tiempo No se había podido soltar Bueno en esta Si se suelta Termina quedando A mano a mano Con Antonio Hernández Que se resbala Cuando quiere salir A cortar esa pelota Y después una moña de Couto Para sacarse al golero de arriba Para definir con el arco libre Y decir que Bellavista Le esté ganando Dos tantos Contra 0 oriental de La Paz Sport 890 más Mucho más Que se reanima de Couto